Y en nuestro programa vamos a hablar de algo muy interesante, muy bonito, que son los adultos mayores. ¿No es cierto, Luis Alberto? Sí, por supuesto. Vamos a hablar de una interesante nota que hicimos, realizamos en Apojén, donde hay adultos mayores que nos recibieron encantados. Porque en la medida que vamos envejeciendo, ¿no es cierto?, necesitamos también tener un entrenamiento permanente, estar bien acompañados de esa compañía y de ese trabajo que hacen. Tenemos una nota preparada junto con Luis Alberto. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. A la residencia Apojén. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es la parte importante, interesante y alegre, sobre todo por la bienvenida que me da. Ya voy a agradecer a las dos, la verdad, por esta bienvenida que nos da a nosotros como programa de salud, mostrándonos toda esta hermosa casa de reposo. Pero hay alguien importante que quiero presentarles a todos ustedes, sobre todo la encargada, conjuntamente con otras personas, de formar esta hermosa casa de reposo. ¿Cómo se llamaba el nombre exacto? Ella, Roxana Cardemil, ¿qué? No, en la locación. Apojén. 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 Y el nombre de ella es? Roxana Cardemil. Roxana, ¿cómo está la bienvenida? Y muchas gracias por invitarnos a tu casa maravillosa. Y nos gustaría saber muchas cosas, así como el público también, enterarse de esta maravillosa entrega de amor, de cariño, y de todo lo que haces tú, conjuntamente con la gente que formó todas estas casas de reposo. Dígame, ¿cómo inició usted o cómo se le ocurrió partir por estas casillas? Hace 22 años ya que le inicié con otra residencia en Avenida Holanda, y ahí fueron 10 años que también fueron muy maravillosos y que nos vimos obligados a dejar ese lugar. Y ahí empezó a gestarse Apojén, hace 11 años atrás. Y la verdad que estos 11 años con esta residencia ha sido un aprender mucho. Seguro. Mucho, mucho, mucho. Y también ir mejorando lo que estamos haciendo en cuanto a la atención que estamos brindando. Y tiene que ver con la madurez de uno, tiene que ver con la madurez de ellos también, de las personas mayores que viven ahora su ser mayor de manera distinta. Que todos vamos a llegar, por cierto. Sí, y hoy día se está viviendo de manera distinta. Sí, sí, totalmente. Con muchas mayores posibilidades. Seguro. En que ellos estén no solamente mirando al vacío, sino que estén tratando, nosotros estamos tratando de recuperar lo que en potencia todavía les queda en cuanto a entusiasmo, energía. Actividad. Actividad. Que muchos de ellos están totalmente activos. Lo que pasa es que nosotros tenemos ese gran problema de no valorar al adulto mayor, porque realmente tienen mayores capacidades, tienen unos conocimientos que incluso la gente joven no la tiene, pero no lo sabemos valorar. Entonces, para nosotros es importante esta entrega de cariño, como bien digo, por parte tuya y por la gente que tomó esta decisión de formar estas casas, que también tiene mucha, muy particular, ¿no? Me gustaría hacerte otra pregunta que quizás las personas quisieran saber. La capacidad de estos adultos mayores, ¿cuántas capacidades tienes tú para cada casa, por ejemplo? En este caso son 23. En este caso. Que es el cupo máximo que tenemos acá. Según. Y en general las personas mayores que están acá son más bien dependientes, dependientes leves, graves, pero son todos pacientes dependientes, residentes pendientes, dependientes. Y tienes, de repente, un staff de gente que colabora como quinesiólogo, como... Sí, hay un equipo multidisciplinario que tiene que ver con el quinesiólogo, fonodiólogo, nutricionista que están participando, psicóloga también. Y me gusta mucho el enfoque de la atención de la persona mayor desde el punto de vista integral. En que no solamente te preocupas de los medicamentos, de las patologías, hay un aspecto integral que es muy fino, muy hermoso en la persona mayor que tiene que ver con esta conexión con la vida aún. Sí, sí. Esa parte yo la encuentro muy linda porque siento que ellos es mucho lo que tienen que entregar y mucho lo que tienen que recibir también. Sí, todavía. A mí me cabe una pregunta, pero que hace rato me gustaría, te estaba pendiente, porque la verdad que hay que tener mucha devoción para realizar este tipo de, digamos, de beneficio para el público, sobre todo para el adulto mayor. ¿En qué momento de tu edad, en qué momento se te ocurrió decir, como en el caso mío, de muy pequeño de repente dije yo quiero entregar entretención, alegría al público, qué sé yo. Entonces, ¿en qué momento, perdón que te tutea... No, está bien, por supuesto. Me hace sentir más joven. ¿En qué momento dijiste yo quiero hacer este tipo de entrega, quiero que la gente se sienta a gusto y empezar a crear todas estas casas? ¿En qué momento se te ocurrió? Mira, yo creo que fue ahora, a esta edad que tengo, uno se pone a revisar la propia historia y se empieza a sacar conclusiones de por qué cada cosa o cada decisión que ha tomado. Creo que en primer instante tiene que ver con la vocación de ayudar a otros que tiene que haber surgido seguramente cuando decidí estudiar enfermería. Cuando decidí estudiar enfermería, ahí se destapa o se muestra la vocación de cuidar a otros, de preocuparse por otros. Y la verdad que a medida que pasa el tiempo, fueron dándose las circunstancias y apareció una residencia de adulto mayor que la compramos en su oportunidad en términos de hacernos cargo, después una clínica de recuperación y después pasamos aquí a Apogen, aquí en Renato Zanelli. Y sin duda que tiene que ver con una vocación de ayudar, de proteger, de cuidar. Y sin duda que al desvalido, al que está en menor capacidad de poder prodigarse el propio cuidado. Entonces yo siento que eso es maravilloso porque uno ve el efecto en ellos y hoy día lo que puedo decir es que la sonrisa de ellos, hoy día, hay un montón de indicadores de calidad, hay un montón de términos modernos que hay hoy día. Yo me quedo un poco con la escuela antigua, porque yo ya estudié hace harto rato enfermería, pero me quedo con la escuela antigua en el sentido de la impresión que te causa en lo otro, en el sentido de cómo se siente, cómo está. Y cómo se siente la sonrisa, yo creo que para nosotros hoy en día... Lo demuestra todo. Lo demuestra, que hay personas que no se sonríen, es porque está con horta, cosa guardar en su interior. Es la mejor forma de la demostración de ellos a las personas que le entregamos este tipo de cariño, porque ellos la verdad que lo disfrutan y a su vez también nosotros decimos que bien, ellos lo están pasando genial. Me gustaría preguntarte a ti, Marce, tú que haces estas diferentes actividades para el adulto mayor, ¿cómo te sientes tú realizada como persona y en general cómo ves que ellos reaccionan a tu actividad? A mí me encanta mi trabajo, yo lo amo, los amo a ellos. Yo llevo acá, voy a cumplir seis años trabajando acá en Apogén. Me gustan las actividades que realizo porque son todas diferentes y van hacia diferentes áreas que a ellos los estimulan. Yo siempre les digo a ellos, yo nunca les vengo a enseñar nada porque ellos ya lo saben, han vivido una vida entera. Esto es una retroalimentación. Tanto ellos se recuerdan como yo aprendo de ellos mucho. Entonces, esa interacción tengo muy buena llegada con ellos, me encanta. Vengo tres veces a la semana acá a Apogén y ellos lo recepcionan excelente con todas las actividades, con presión lectora, con todas las actividades que tuviste, es parte de algunas actividades que hicimos. Pero ellos lo recepcionan muy bien, muy bien. Y de hecho, hoy día me tocaba venir en otro horario y me echaban de menos. Ya habían preguntado por mí. Entonces, eso para mí es todo. Qué importante, qué importante la verdad la cantidad de entrega que hacen todos ustedes, sobre todo para los adultos mayores que de repente nosotros nos olvidamos de ellos, nuestros propios padres, a ustedes señores, seguro que están en su casa. Y bueno, nada más que me queda a mí agradecerle a ustedes, sobre todo a ti, amor, por habernos recibido nosotros como programa. Y estamos contentos porque nosotros estamos recién como viendo toda la locación e interesados de conocer otras cosas. Y queremos también que los adultos mayores pasen momentos gratos de bailar, de disfrutar un poquitito con nosotros. Así que seguimos entonces conociendo un poquitito más, pero ya de partida muchas gracias por estar con nosotros y por recibirnos en esta casa de Raposo. Lo prometido es deuda y mi ocasión de venir acá tiene que ver con Moviendo Chile. Y quiero que de esta vez disfrute el adulto mayor de traerles la alegría, la diversión y la energía. Y para eso estamos. Y por eso los invito a todos ustedes para que sean partícipes de esta entretención que se efectúa con la música, la cumbia. Entonces, yo voy a usar los métodos antiguos, señor Claudio Aldunate, para que usted sepa. Y voy a invitar nada menos que a mi amada, Juanita. ¿Usted me permite esta pieza? Pero si usted no lo conoce. Pero ¿cómo, Juanita? Ahora me está haciendo la desconocida. Acuérdense que alguna vez usted me invitó a bailar tango. Ay, pero si es que te hace. Mi mamá se puede enojar. Ay, pero Juanita, pero no estemos con eso, pues, Juanita. Dígame que va a salir a bailar, por favor. Bueno, dale, muy bien. Muchas gracias, Juanita. Mientras tanto, vamos a disfrutar conjuntamente con Sergio y con su otra amada, que también baila. Vamos a disfrutar un poquitito, moviendo un poquitito la cadera, Juanita. Vamos en la posición de baile. A ver, póngale, póngale. Moviendo el esqueleto. Nada, moviendo el esqueleto, Juanita. Pero, Juanita, usted está poniendo una mano donde no tiene que ser, Juanita. Ya, póngale ese esqueleto, no se me vaya a sobrepasar. Dale. Ay, pero, Juanita, pero, por favor. Estoy enamorada de ti. No, Juanita, yo la verdad que no le quería decir, pero desde la última vez usted me engatusó. Realmente tiene robada mi corazón. Entonces, yo sí. Ese anillo que está teniendo. ¿Cuál anillo? No tengo ningún anillo. Sí, yo se lo regalé yo. Ay, pero, pero, Juanita. Ay, ya, no queríamos que usted se entere ni que tampoco el público se entere, pero yo la verdad que a Juanita la adoro. Juanita, el besito. Ya. Muy bien, Juanita. Sigamos bailando, entonces. Vamos a disfrutar con la cumbia y aquí la gente con el aplauso maravilloso. Dale, Sergio. Muy bien, porque nosotros queremos que participen y bailen porque la actividad deportiva es importante para todas las edades. Y qué mejor que bailarle una cumbiecita, ¿no es cierto, Juanita? Sí. Qué bien, Juanita. Hoy qué bien. Definitivamente. Bien. Entonces nos vemos pronto en Doctor en Casa. ¡El aplauso! Buá, Juanita. Oh, qué bueno. ¡ sonra! ¡gerda! ¡ah! ¡Gracias! Queremos conversar con ellos, ¿o no? Sí, y tenemos una sorpresa porque, ¿sabe qué? Están acá con nosotros en el estudio y los vamos a hablar inmediatamente. Vamos. Me llevo acá mi tabletita. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, hola. ¿Cómo están? En especial a una que está acá y que baila muy bonito. ¿No es cierto? ¿Qué baila, preciosa usted? Nosotros nos saludamos un ratito acá. ¿Te parece el lugar, Alberto? Sí, no, vamos a saludarlo yo a distancia para que podamos conversar después claramente. Un besito. Vamos a hacer una pausa. Nosotros ya nos vamos a acomodar para empezar a conversar con estas tres chiquillas, tres ramilletes de flores que llegaron al estudio doctor en casa. Pausa y volvemos. ¡Gracias!